La Residencia La Residencia Chacalit es un programa organizado en el Centro Cultural Casa Canarias que trae escritores a Chacala en Nayarit, en México, con el fin de desarrollar y celebrar la expresión artística de la comunidad. Cada año en diciembre se invita a escritores de diferentes géneros a quedarse en Casa Chacala durante dos semanas o el tiempo que puedan para relajarse, inspirarse e intercambiar ideas con otros artistas. Se imparten talleres en las escuelas locales y la comunidad en general como parte del intercambio cultural. La Residencia La Residencia del 2020 contó con el reconocido poeta y editor Julio Trujillo, de la Ciudad de México, y Lucy Foster, profesora e investigadora de arte y literatura latinoamericana, en la Universidad de Cambridge, Reino Unido. El público del evento de clausura también disfrutó de las actuaciones de Anaí Frontini, actriz y dramaturga argentina, y Jonás, cantautor local. Si yo te tengo enfrente, liberas feroconas, me derrito y ya no sé decírtelo, mi mente congestionas, por eso ahorita si tu afito y mira como embona, así que go, Julia, go, go, go. Este año Julio publicó un libro escrito en Chacala titulado Jueves. Los colores y sonidos de la costa y la jungla de Nayarit son protagonistas en este largo poema de autoexploración y catarsis. Las copias ya están disponibles para su compra en el Centro Cultural Casa Canarias. Lucy Foster ha regresado al área desde 2003 y actualmente está terminando su tesis doctoral sobre identidad costera mexicana en arte y literatura. También ha estado usando su tiempo aquí para promover sus propios proyectos de escritura creativa. El Comité de la Residencia de Escritores extiende su más profundo agradecimiento a los creativos involucrados en el evento de este año y también a los voluntarios y asistentes. Gracias. Gracias.